Música Continuamos en Punto de Partida, nos visita el ingeniero Eduardo Donet, decano de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Santa Fe. Eduardo, uno de los puntos salientes de la estructura de trabajo que tiene, del plan de trabajo que tiene la universidad, tiene que ver con la formación de recursos humanos para el medio, para la comunidad, para la sociedad, para nuestras industrias. ¿Cómo están planificando el tema de la formación y la oferta académica en este momento? Bueno, básicamente la Universidad Tecnológica es una universidad formadora de ingenieros, o sea, nuestro principal producto es la ingeniería, que bueno, por el devenir de los tiempos también ha logrado correrse hacia lo que nosotros denominamos el pregrado y el posgrado, ¿no es cierto? Pero básicamente nuestra misión principal como institución educativa es la formación de ingenieros. En ese aspecto nosotros tenemos cinco carreras, que son ingeniería civil, ingeniería mecánica, ingeniería industrial, ingeniería en sistemas de información y ingeniería eléctrica. Cada una con sus características y sus particularidades, todas pasadas por el proceso de acreditación de carreras de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, con su máxima categorización, por lo tanto, la oferta de grado nuestro uno puede considerarla que es de mucha calidad y de primer nivel. Luego también nos hemos escorrido, como te decía, hacia el pregrado, que en el pregrado básicamente lo que tenemos son tecnicaturas. Son carreras más cortas, digamos. Carreras más cortas, de dos años, dos años y medio en algún caso. La tecnicatura es una tecnicatura superior, o sea que permite una rápida salida laboral y una especificidad bastante puntual. Y en ese aspecto tenemos una que es en mecatrónica, que realmente ha generado mucha expectativa y de hecho todos los años estamos teniendo por ahí el problema de que no podemos dar albergue a toda la gente que pretende estudiarla. Este año tuvimos la posibilidad de hacer un convenio con la Municipalidad de Santo Tomé. Tenemos dos cohortes, o sea, una funcionando en la Facultad Regional nuestra, en nuestra casa, y la otra en el centro de formación que tiene la Municipalidad de la Ciudad de Santo Tomé. La otra tecnicatura que tenemos es en Tecnologías de la Información, que es básicamente la gran virtud que tiene, que es una tecnicatura que tiene su modalidad hecha a distancia, por lo tanto tenemos alumnos de los cuatro puntos cardinales del país año a año. Y una que es, si bien la tenemos como oferta, pero es más bien interna, que es la Tecnicatura Superior en Administración y Gestión de Instituciones de Educación Superior. Y básicamente es una tecnicatura que está armada para nuestro personal administrativo, para nuestro personal de apoyo en la tarea docente, o sea, es básicamente para los no docentes. Y bueno, con la particularidad también que la estamos dictando a distancia, o sea, nosotros la hacemos de forma presencial aquí para nuestros compañeros, pero para otras facultades de la Universidad Tecnológica, en este caso la corte que está terminando, para otras tres facultades de la Universidad, la estamos dictando en forma a distancia, o sea, en forma remota. Así que eso sería en lo que es el pregrado. Y en lo que refiere al posgrado, tenemos un doctorado, que en realidad normalmente lo mencionamos como dos, pero en realidad es un doctorado en Ingeniería, con dos menciones, una mención en Sistemas de Información y una mención en Ingeniería Industrial. Tenemos dos maestrías, una en Sistemas de Información y una en Calidad, y luego tenemos cuatro especializaciones. Una, la tradicional que hemos tenido y venimos sosteniendo a lo largo de muchos años, que es en Higiene y Seguridad Laboral. Las dos especializaciones en Calidad y en, o sea, los tramos de especializaciones que tenemos también en la maestría, que es en Calidad y en la parte de Sistemas de Información. Y por otro lado, una de reciente confección, digamos, que está lanzándose este año por primera vez, que refiere fundamentalmente a la Ingeniería Civil, y es una especialización en patologías de la construcción. ¿Eso es una oferta muy variada? Sí, es una oferta muy variada. De carreras, ¿no? Que en realidad con los recursos, digamos, humanos que tenemos a disposición de estas carreras, creemos que de alguna manera estamos contemplando un espectro muy amplio para quien quiera tomar. O una carrera de pregrado, si es alguien que está trabajando en la industria y que se quiere capacitar en un tema puntual, o bien tenemos algunos alumnos que deciden por no hacer una ingeniería y hacer algo más corto, si bien siempre hacemos la aclaración que en realidad esto no es un tramo de la ingeniería, sino que es una tecnicatura, es una especialización particular. Son dos carreras distintas. Son totalmente distintas. Y bueno, nosotros apuntamos y estamos apuntalando fundamentalmente todo lo que son nuestras carreras de grado. Tengo una pregunta así como para situarnos o para pensar la universidad en perspectiva histórica. ¿Cómo vos sos parte, por lo menos de las últimas décadas de la universidad? ¿Cómo ha evolucionado la oferta académica? Pienso en los 70, los 80, los 90, a hoy, digamos. ¿Cómo ha evolucionado la oferta académica? Es otra sociedad también, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Digamos que desde el día que... Y digamos para tomar como un caso particular, el mío, que es un caso particular pero que se podría generalizar. Yo particularmente hice la universidad en la época de los militares. Sí, sí. Que realmente cuando terminé el país era totalmente distinto porque estábamos en una etapa comenzando lo que luego termina en la hipercrisis del 2001. Sí, sí, sí. Y bueno, me toca... Yo me voy a la industria, yo trabajo 12 años en la industria y me toca desarrollar toda mi faz profesional, digamos, como ingeniero en la industria y fuera de Santa Fe, porque yo todo lo que es la relación con la industria la tengo fuera de Santa Fe, inclusive en algún periodo fuera del país. Y yo sentí que en la Argentina en ese momento la ingeniería era... Había que tener mucho amor por la ingeniería para poder sostenerla, porque cuando nosotros nos hablaban de reingeniería en ese momento era revisar los estados de la industria para achicarla, para sacar gente, para bajar costos. Y... Sí, sí, sí. Entraron las importaciones al país y la industria local... Sí, absolutamente. ...la armada. Uno, inclusive, tuve algún par de posibilidades, digamos, con algunos compañeros de facultad de armar algunas empresas pequeñas, digamos, de ingeniería o tratar de desarrollar algún producto y con esa idea de la innovación y de meterle ingeniería a lo que uno hacía. Y realmente fueron épocas muy difíciles porque todo lo que entraba era siempre más barato que lo que podíamos producir aquí, era siempre de otro nivel, bueno, y entonces se achicaba. Hoy, y hace ya una década, la cuestión se ha revertido, de hecho, la industria empezó a requerir a partir de, yo creo, dos grandes procesos que se han dado y que yo creo que en realidad le faltan todavía a la industria. Pero digo, un primer proceso que fue de sustitución de importaciones y un segundo proceso que es de lo que podríamos denominar ingeniería inversa, es decir, tomar un producto externo y tratar de desarrollarlo hacia atrás dentro de, con mano de obra y con industria argentina. Y en ese sentido, en los últimos años, nuestra gente, nuestros graduados han tenido la posibilidad realmente de disfrutar la posibilidad de crecer en la industria local, más allá que creo que a la industria todavía hace falta darle bastante vuelta de tuerca más, ¿no? Pero han podido crecer, con lo cual yo creo que han podido o están disfrutando de los beneficios de la ingeniería, que por cierto, la ingeniería en sí misma tiene una alta incidencia en el desarrollo de una sociedad. De hecho, y solamente para poner un ejemplo, uno puede ver el desarrollo agroindustrial de Argentina cuando se desarrollan los ferrocarriles para poder llevar la producción a puertos. Si en ese momento, no solo con la mirada de la ingeniería puesta en el ferrocarril, si hubiera tenido una mirada más amplia, más estratégica, probablemente no hubiéramos tenido un embudo hacia Buenos Aires o un segundo embudo hacia Rosario, hubiéramos podido tener un litoral marítimo que hubiera podido sacar productos de otra manera con una mirada más estratégica, digamos. De todas maneras, y haciendo referencia a la pregunta que me haces, hoy la universidad está haciendo un análisis de su currícula, de sus carreras y está pensando cómo formar a un ingeniero para dentro de 10 o de 20 años, que va a ser cuando se va a estar desarrollando al ingeniero que hoy, o al chico que hoy está entrando a estudiar a la facultad. Te propongo hacer una breve interrupción, Eduardo, y enseguida retornamos, vamos a seguir charlando con el decano de la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Santa Fe, sobre la inserción de esta casa de altos estudios en nuestra región. Se cuenta que desde el origen de la humanidad, fue la madre naturaleza la que nos cuidó, la que nos supo contener y albergar, y la que nos proveyó de nuestros alimentos. 1980 Fuegos del Litoral, el mejor menú de pescados en su escenario natural. Promoción, menú de pescados de martes a viernes al mediodía. Sumemos acciones, para una ciudad más preparada. Consejo Municipal de Santa Fe, el consejo de todos los santafesinos. El agua es parte de nuestra vida. Conservemosla. Hidroplast. ¿Por qué es el cielo azul que todos vemos? No es cielo. Ni es azul.